Así es, muchísimas gracias a ustedes en el estudio y a todos los que siguen en contacto con nosotros a través de la propuesta matinal número uno de mañana. Nos encontramos en este momento en la calle Duarte, parte alta en este municipio de San Francisco de Macorís y tal y como observan las imágenes, bueno, una gran cantidad de basura ha sido lanzada en esta vía, como vemos por aquí los desechos de colchones, por allá cajas, guacales de huevos, fundas con basura, piedras, entre otros objetos fueron lanzados en esta intersección en la zona norte, aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, todo esto como parte del llamado a protesta por 24 horas en esta demarcación de la provincia de Duarte. Señores, debemos de decir, debemos de decir que pese al llamado, a la advertencia que hizo el comercio organizado de San Francisco de Macorís, de que iban a abrir sus puertas y que no iban a acatar el llamado. Hasta el momento, hasta el momento, el comercio en la avenida Libertad luce a modo a sinceridad en un 90% con sus puertas cerradas. Debemos de esperar un poquito más entonces para ver el transcurrir de la mañana de hoy, pero hasta el momento ha sido eso. Nos encontramos en esta ocasión en la parte norte, aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Duarte, y tal como pueden observar, repito, una gran cantidad de basura ha sido derramada, tirada por los convocantes. Estaremos dándole seguimiento, ¿verdad?, a todo lo que pueda acontecer aquí en San Francisco de Macorís. Nos trasladamos a otros sectores para mantenerles a ustedes informados. Desde el municipio de San Francisco de Macorís, en la zona norte.